La discusión llegó a los gritos y la productora tuvo que intervenir. La actriz Tania Vásquez y su compañero de baile Esteban Martínez están atravesando por fuertes problemas en el dialeti. Las estrellas bailan en hoy. Ayer, durante los ensayos tuvieron una fuerte discusión entre ellos. Una persona de la producción del matutino contó a TV Notas que Tania está muy molesta con su pareja de baile, debido a que en los últimos días lo ha visto muy relajado y confiado. Tania está desesperada por la actitud de su compañero. Considera que no está tomando esta oportunidad con la seriedad que se merece. Debido a que ella quiere aprovechar esta ventana para que le surjan más propuestas de trabajo y a Esteban parece que le vale esa situación. ¿Por qué se pelearon Tania Vásquez y Esteban Martínez en Levé? Ayer se desató una discusión bastante fuerte donde ya hubo hasta gritos. Coque Tania le dijo que a pesar de haberse lesionado la rodilla derecha está dando el 100% para que todo salga lo mejor posible. Mientras que Esteban le vale y está cayendo a una zona de confort, que no le gustó para nada a Tania, Esteban se escapa y se pone a hablar por teléfono o mandar mensajes. Le reclamó muy fuerte, a tal grado que le tuvieron que hablar a la productora Andrea Rodríguez para que calmara a Tania porque se puso furiosa, ya que su compañero no la está apoyando como ella esperaba. Incluso, la gota que derramó el vaso fue que hace unos días no les fue nada bien tuvieron calificaciones bajas. Nuestra fuente comentó, siempre hemos visto que Tania ha sido muy profesional en todo lo que hace, pero en esta ocasión es algo que sí hizo que explotara, porque no se siente apoyada por su compañero. Al preguntarle a nuestra fuente respecto que les dijo la productora, respondió, les dijo que se calmaran, que así no se arreglaban las cosas. Les llamó la atención. Dijo que deben de estar concentrados y no confiarse porque sus demás compañeros están luchando día a día para mejorar, y que ellos no eran la excepción, pero que tenían que arreglar sus diferencias. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.